¡Despierta, Gimbel! ¡Zurdos! Pero no es todo felicidad Y todo por entrar Omegle Todo por entrar a ver culos a una página Como parecido a Omegle Ya no se puede hacer nada en este En esta plataforma Ya no te dejan ver nada Ya no te dejan ver nada Ya no te dejan ver nada Paren que voy a guardar esto porque me tiene los huevos llenos A tener un manga acá Creo que mañana lo desvanean Creo que mañana lo desvanean Pero bueno